Este es un tico, será del año 91, 92, si es que no me equivoco y a simple vista parece que hubiera tenido un accidente. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión nos encontramos en el distrito de Lagustino, exactamente en el malecón de la Amistad más o menos a 3, 4 cuadras de Puente Nuevo. Y hemos llegado hasta aquí porque me comentaron que existe un cementerio de autos. Hay diferentes tipos de carros completamente abandonados y nadie da razón por ellos. Hoy vamos a explorar todo ese lugar. Así que sin nada más que decir, comenzamos con el video. Ya nos encontramos en el lugar, estamos a 3, 4 cuadras de Puente Nuevo, pegado al río prácticamente y de verdad hay muchos, muchos carros abandonados. Lo primero que encontramos es esta combi y en su interior todavía encontramos timón y hay una careta, así que no voy a tener mucho tiempo aquí. Ahí está la placa, W3J498. ¿Quién será el dueño? Nadie lo sabe. Obviamente por estar en completo abandono terminan de esta forma. Los asientos están removidos, las lunas están completamente rotas, aquí en la parte de atrás igual. Este por fuera está relativamente bien, he visto muchos circulandos en la ciudad en peor estado que este. Este es un Tico, será del año 91, 92, si es que no me equivoco. Y a simple vista parece que hubiera tenido un accidente. Pese a que el motor todavía se encuentra en el lugar, no hay nada más que pueda servir en este vehículo. En la parte de atrás todavía tiene su balón de GNV. Sé que es GNV porque normalmente los pintan de amarillo, mientras que el de GLP es de color negro. Al lado del Tico, otro carro bastante particular. Este lo conozco muy bien, es un Hyundai Accent, es un hatchback. Aquí está, es un Hyundai. No me equivoqué. A este ya le han removido el motor, seguramente los mismos dueños. Las puertas de igual forma y los neumáticos igual, ya no quedan más que estas dos puertitas y un poco de la estructura. Porque en el interior ya no hay nada. Y acá hay otra combi, claro que esa ruta es bastante conocida. Pero el interior está en buen estado, están los asientos, la mayoría de las lunas, el timón. ¿Sí? ¿Se puede abrir? Miren. Está prácticamente entero. Bueno, la guantera está descolgada, pero después, de verdad que está bastante bien. Este carreto sí es mucho más antiguo. Por lo mismo que es antiguo, creo que las piezas ya no le valen a nadie. Porque está entero. A este no le han removido absolutamente nada. Lo que sí no llevo a definir es qué marca y modelo es. Ustedes que son buenos con los autos, a ver, díganme qué modelo es, qué marca es, abajo en la cajita de comentarios. He notado que en su mayoría los carros que están aquí abandonados son combis. Y lo primero que se me viene a la mente, creo yo, que son por papeletas. Porque en numerosos noticieros hemos visto que este tipo de unidades acumulan tantas papeletas que incluso llegan a deber hasta un millón de soles. Y acá tenemos un Subaru. Vamos a ver si el motor todavía está ahí. Ahí está, está enterito. De verdad que el motor está entero. No sabemos según su funcionamiento. Vamos a ver si se puede abrir. Igual. Miren, este está limpio. Este carrito aún está limpio. Seguro es el que menos tiempo tiene aquí. Buena guarida. Para los amigos de lo ajeno. Cada igual forma. Todavía está su soguilla. Esta no debe tener más que un par de meses aquí abandonada. Miren este deportivo. Este, si no me equivoco, es un Mitsubishi. Vamos a ver la parte de atrás. Y sí, es un Mitsubishi. Acá lo pueden ver. De modelo Cordia Turbo. Vamos a ver si está abierto. Sí, está abierto. Y miren. Otro vehículo que está todavía bien conservado en el interior. Acá no hay nada. Incluso han dejado el SOAT y la tarjeta de propiedad. De puros curiosos vamos a ver cuándo venció. El SOAT venció dos mil diecisiete. Ya tiene varios añitos aquí. Y esta tarjeta de propiedad son de las antiguas. La poca información que tengo de este lugar, lo vi a través de un noticiero. Y dicen que todos estos autos estaban detrás de una empresa. Es preferible no decir el nombre. Y ellos ya estaban hartos de tener en la parte de atrás todos estos carros. Y terminaron trasladándolos hasta acá. Los vecinos están peleando por qué estos carros sean retirados. Porque se supone que hay un proyecto para que toda la ribera del río, al menos de este lado del Agustino, sean áreas verdes. Miren, este de aquí es un Jeep. Este sí ya está, pero en sus últimas. Solamente hay palanque, cambio y timón. Bueno, los Jeep normalmente antiguos eran así. Aquí está todavía paradito. A ver. Y aquí está el motor. Al parecer todas sus piezas están ahí completas. Pero este indudablemente tiene ya muchos, muchos años aquí abandonado. Otro carrito que a mí particularmente me gustaba mucho en su época. Este es un Toyota Corona. Debe ser el 97, 98 por ahí. El interior está a media caña, como se dice. Ya le han retirado el autorradio, un poco de la consola. Lamentablemente, este carrito ya está inservible. Y acá hay otro vehículo muy conocido de los años 90. Este es un Nissan AD. Del año 91, 92 probablemente. Fue utilizado durante varios años, incluso hasta ahora, como servicio de taxi. Acá adentro, bueno, ya no queda nada. En la consola, la radio, todo ha sido retirado. Y la estrella de este lugar es este patrullero de serenazgo. Este es un Nissan NP300. Si no me equivoco, debe ser 2018, 2019. Es bastante moderno. Este es completamente cerrado. Lo extraño es que dice patrullaje integrado, pero no dice de qué municipalidad es. Yo aduzco que es de la Municipalidad de Agustino. Adentro está completamente intacto. Incluso, si deben ver ahí, está la vara del personal de serenazgo. Y hemos llegado a este carrito. Este modelo lo vi en el video que hice de autos de colección en un cerro. Este modelo es idéntico. Obviamente está en mejor estado. La consola todavía está entera. Los asientos todavía se encuentran ahí. Sus llantitas, originales. Los faros igual. Y ahora vamos a ver si todavía tiene el motor. Y ahí está. Enterito. Incluso, las fajas todavía se encuentran aquí. No debe tener mucho tiempo abandonado. Y lo que no podía faltar en todo depósito es un ómnibus. Esta línea pasa por mi casa. Toda universitaria. Hasta San Miguel. Seguramente tenía un accidente. Está ya descolgado aquí. Aunque los vidrios todavía están en buen estado. Vamos a ver si se puede entrar. Ahí está. En la parte de adelante es difícil escribirlo porque la mayoría de audibus antiguos del 90, del 85 tienen así su consola. Van adaptando poco a poco las luces, la radio y terminan así. Incluso, miren. ¿Esto de qué sirvió? Seguramente refrigerante. Radiador malogrado. No te preocupes. Lo solucionamos. Un poco refrigerante en una galonera. Miren, están los asientos. De igual forma, bueno, los que han utilizado el servicio público en este tipo de vehículos antiguos saben que la mayoría se encuentran así. Completamente desgastados. Apenas agarrados al suelo. Pero después parece estar en buen estado. Otra cosa que sucede también bastante a menudo es que la gente en general utiliza los espacios abandonados, los espacios desolados como basurero. Y este es un claro ejemplo. No podemos decir que son los vecinos que han dejado esto porque recuerden, ellos están peleando para que finalmente toda la ribera del río sean áreas verdes. Pero a unos pasos de donde se encuentran todos estos carros abandonados está esto. Un completo basurero. En su mayoría, si lo pueden ver muy bien ahí en la cámara, es desmonte. Y creo que eso sucede en toda la ribera del río Rímaco. Desde allá se puede apreciar desmonte, basura. Todo está hecho un completo desastre. Hemos caminado unos 20, 30 minutos viendo carro por carro y de verdad, en su mayoría están hechos un desastre. Otros parecen estar poco tiempo aquí y la razón no la sabemos. No sabemos si es por acumulación de papeletas, porque tienen alguna requisitoria. De verdad, no hay información exacta sobre estos vehículos. Si alguno de ustedes lo sabe, te invito a que me lo dejes abajo en la cajita de comentarios. Y bueno gente, hasta aquí el video del día de hoy. Espero sinceramente que les haya gustado si fue así, por favor, suscríbete al canal, regálame un like y nos estamos viendo en una próxima aventura. Chao. Chau.